Como verán, todo el sistema de desagüe pluvial del municipio de la ciudad de Resistencia funcionó correctamente. Hoy estamos justamente en uno de los canales principales que tiene la ciudad interno, que es el canal Quijano, el canal Soberanía. Como se verá, su nivel está funcionando de manera correcta. A esto hay que sumarle la derivación que se hizo desde el Quijano hacia el canal 16 por avenida Las Heras. Y esto es lo que nosotros pedimos, un trabajo responsable, un trabajo articulado para que justamente los vecinos y las vecinas de la ciudad de Resistencia no tengan que padecer complicaciones cada vez que tenemos lluvia abundante. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con un compromiso real y concreto de trabajar de manera conjunta para que todo el sistema de desagüe funcione correctamente. Acá tenemos desagües provinciales, desagües municipales, pero el beneficiario es uno solo y es el vecino y la vecina de la ciudad de Resistencia. Nos encontramos en la avenida San Martín recorriendo y observando el ingreso de todos los sumideros al conducto de San Martín que termina en el canal Quijano, que precisamente es la cuenca que después a partir del canal de la avenida Las Heras y de José María Paz llevan el agua al canal 16. Es importante tener esos canales primarios en las condiciones que lo estamos manteniendo y por supuesto ahora haciendo el registro de los ingresos a los sumideros porque siempre entre un poco de plástico y un poco de pasto tiende a tapar el ingreso y por supuesto dificultar, pero como vemos no hay agua, ha corrido perfectamente bien, pero es una mantención que hay que hacerla permanentemente. Hoy estamos terminando de limpiar los cruces que tiene el canal Quijano, los cruces de alcantarillas y el resto de basura que se encontraba en el canal, estamos sacando todo, pero como podrán observar ustedes ya está a su nivel de funcionamiento normal el canal, con su conexión por avenida Las Heras hacia el canal 16, así que en esta parte de la ciudad funcionó correctamente el pluvial.